Con el objetivo de ultimar detalles respecto a lo que será la construcción del Arco Sur, que traerá grandes beneficios a la zona, funcionarios municipales tanto de Chignautla como de Teciutlán, llevaron a cabo un recorrido por los 7.2 kilómetros que comprenderá esta vialidad, a fin de conocer a detalle los lugares por donde estará atravesando, conociendo además la delimitación entre ambos municipios, evitando algún tipo de problemática en un futuro. Así lo expresó Jaime Julián Andrés, síndico municipal de Chignautla. Hace tres días hicimos el recorrido con el Departamento de Obras del municipio de Teciutlán. La longitud del Arco Sur es un total de 7.2 kilómetros, los cuales aproximadamente 3 kilómetros son del municipio de Chignautla. También el interés es también para por ahí conocer la delimitación, demarcación más bien, es en la parte de Encino Rico, ahí termina el territorio de Teciutlán y comienza Chignautla. ¿Cuáles fueron los avances en cuanto a este Arco Sur? Más que nada ver, brindarle las facilidades a los de la empresa constructora, ya que han habido cerca de 60 afectados. Bueno, ya no son afectados porque ya llegaron a un arreglo. Próximamente, por ahí les estamos brindando algunos datos más de los inspectores porque pues necesitan algunos datos, actas, para que esto vaya mejor fundamentado. De este modo dio a conocer que en el caso de Teciutlán, el Arco Sur se unirá en la zona de Xtipan, mientras que en Chignautla desembocará en la rotonda de la autopista cerca del Hospital General, pasando por varios puntos de ambos municipios, esperando que sea luego del 20 de febrero cuando arranque dicha construcción. Exactamente de aquí, de lo que es Mosaicos, la curva, el lugar conocido aquí, lo que es en la rotonda. De ahí parte, sube por gas, la gasera que está por el SFAO y pasa por el CSA de San Isidro. Por ahí también hay una afectación porque esa propiedad es del municipio. Llega exactamente a Encino Rico. ¿Ya hay un estimado de cuándo ni sería la obra? Exactamente, bueno no, pero el banderazo viene ya el gobernador el día lunes, incluso nos hicieron la invitación. Viene el día lunes el gobernador a darle el banderazo y se estarán arrancando yo creo que ya en próximos días. Esto también, pues de alguna manera beneficia a nuestros habitantes de Chignautla porque van a tener ahí una fuente de empleo, así como los de materiales y esos, pues ellos van a tener algún recurso por ahí, eso beneficia también aquí en Chignautla. De la misma forma y a diferencia de lo que se ha venido señalando, dijo que por parte de las autoridades chignautecas existe plena disposición de trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado y el municipio vecino para llevar a cabo este proyecto que sin duda será de gran beneficio para todos. Así es, se han dirigido con nosotros, con regidor de obras y su servidor, les hemos brindado todas las facilidades y pues claro que sí estamos ahí en coordinación con ellos para brindar lo que más se pueda. También aclarar que exactamente en Encino Rico termina el territorio de Teciutlán. Tenemos los regidores, mis compañeros, la propuesta de hacer por ahí un arco en donde diga bienvenidos a Chignautla, ya que no tenemos uno como tal aquí en el municipio. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.